La anterior corporación ha tenido siete años para ejecutar el plan urbana y ha ejecutado un 65%. Nosotros tenemos prácticamente seis meses para ejecutar un 35%. Este ayuntamiento necesita que se ejecuten esas obras. Si queréis cifras, bueno, nuestro planteamiento es poner en marcha –ya se están poniendo en marcha, se están desarrollando, muchas de ellas ya estaban en marcha–, proyectos por valor de 3.238.000 euros. Nuestro objetivo es desarrollar, acabar el 67% de ese 35% que nos queda. Y, bueno, obras que tenemos ya pendientes de ejecutar serían en el Parque Genobés, en la Plaza de las Viudas, en la calle Solano, distintas acciones formativas. Y luego, como propuestas de obras nuevas que tenemos que ejecutar en estos seis meses sí o sí, sería el baluarte y el orejón, que hemos comentado, equipamientos para parques, mejoras en el albergue y en la biblioteca municipal. Estamos hablando, pues, como digo, de un 35% de obras que tenemos que ejecutar en estos escasos seis meses. ¡Gracias!